Ok, ya hemos, me dices cuando estemos. Hola, ¿cómo están? Milo Show con Academia Vida Fabulosa. Saludándolos desde California y esperando que ustedes estén súper, súper bien, que toda su familia esté segura y que cada día las cosas estén mejor en su país. Muchas gracias por tenerme en su casa. Vamos a hablar sobre la dignidad única, conectando con tu genialidad para salir de la crisis COVID-19. Básicamente, ¿te gustaría convertirte en un emprendedor productivo, exitoso y feliz? ¿Te gustaría saber cuáles son tus superpoderes de implementar exitosamente tus planes de vida, tus sueños y salir victorioso de esta pandemia? Bienvenidos. Mi nombre es Milo Show con Academia Vida Fabulosa. Y para mí es un placer estar en tu casa e iniciar contigo este viaje que puede cambiar tu vida. Básicamente, vamos a explorar tu verdadero yo y tu ser extraordinario para así desarrollar tus habilidades únicas y alcanzar el éxito en estos tiempos del COVID-19. Vamos a empezar hablando de la habilidad única, porque la habilidad única es tu genialidad. ¿Qué es la habilidad única y cómo se conecta con tu éxito? De eso es lo que vamos a hablar. Cuando yo hago estas presentaciones, siempre las tres preguntas que más me hacen es, uno, ¿qué es la habilidad única? Dos, ¿tengo yo una habilidad única? Refiriéndome a cada uno de ustedes, es lo que me preguntan. ¿Y cuál es mi habilidad única? Esta es la pregunta que al final, cuando la gente entiende que sí tiene una habilidad única, que todos tenemos única, que todos la tenemos, la pregunta más popular es, ¿cuál es mi habilidad única? Y al final, al final de esta presentación, de este video, espero que pueda quedarle claro. Y si no, tengo una guía que puedes descargar para hacerlo paso a paso. ¿Cuál es mi habilidad única? Básicamente, yo soy un emprendedor estratégico, innovador y futurista. Y mi habilidad única es ayudar a emprendedores a crear futuros más grandes, más brillantes y más rentables. Pero aquí la pregunta importante es, ¿sabes tú cuál es tu habilidad única? Porque mi habilidad única a ustedes les va a servir de poco. Lo importante aquí es saber cuál es tu habilidad única. Básicamente, la habilidad única es lo que realmente te gusta hacer y lo que haces mejor que los demás. Son tus talentos naturales y la pasión que te impulsa a contribuir. Es lo que más te motiva a hacer y ser. Ojo aquí, no es solo hacer y hacer, sino es realmente quién tú eres. O sea, el ser es primordial en estos asuntos de la habilidad única. La habilidad única es la solución a la gran mayoría de tus problemas. Porque es el área de resultados extraordinarios. ¿Te imaginas tú, por cada actividad que emprendas, poder tener la certeza de que vas a tener resultados extraordinarios? Así, que identificar y usar tus habilidades únicas te brinda la mayor oportunidad de éxito. ¿Te gustaría posicionarte donde tú estás siempre oportuno a sacar la mayor oportunidad de éxito? Esto es lo que te señala, es lo que te señala, la habilidad única es lo que te señala, tu más satisfactorio camina en la vida y te lleva a la libertad. Recuerda que estás con Vida Fabuloso, puedes, que estás escuchando en vivo, puedes hacer Twitter bajo el numerito Vida Fabulosa. Y para poder continuar con el hashtag en esta conversación. La descarga es gratuita para la guía de la creación de valor en tiempos de crisis, que es un documento súper importante, no diseñado por mí, pero en conjunto con un montón de mentes geniales. Así que es un documento bello y efectivo para estar, que estará disponible al final de la presentación. También vas a encontrarnos en Academia Vida Fabulosa, YouTube, Twitter, LinkedIn y todas las redes sociales. Este es el documento que te digo que va a ser espectacular. Se llama La creación de valor en tiempos de crisis. Es una herramienta para aclarar cómo ustedes, sorpresa, pueden crear un valor único en el mercado cambiante de hoy. Pero todo empieza con la habilidad única. Antes de meternos de lleno en qué es la habilidad única, quiero decirles quién soy yo, por qué tengo la propiedad para hablarles a ustedes un poquito sobre este tema. Yo básicamente, antes era una persona confundida, con baja autoestima, ansioso, acelerado, temeroso. Y al descubrir mi actividad, mi habilidad única, y desarrollar todas mis actividades alrededor de mis habilidades únicas, me he convertido en un soñador, en un futurista, en una persona valiente, que tengo claridad de a dónde voy. Y todas mis acciones de emprendedurismo han sido muchísimo más exitosas. Básicamente, en mis tiempos pasados trabajé para Boeing Aircraft Corporation en Seattle, Washington. Trabajé en ese mismo avión que están viendo en las fotos, que es el avión presidencial Air Force One, el avión presidencial de los Estados Unidos. Y también fui gerente para toda Latinoamérica con DHL, soy filósofo comercial, también soy mecánico de aviación, certificado por el Federal Aviation Administration, y he ingresado de la universidad Embry-Riddle Aeronautical University. Anterior a eso, en el aspecto de trabajo también, pues trabajé con Global Crossing en mis tiempos de telecomunicaciones. Formamos una compañía que se llamaba UWC en Santa Mónica, California. En México iniciamos negocios por toda Latinoamérica y básicamente llevamos una compañía hasta el memorándum de oferta privada desde el paso anterior a llevarla pública. También, antes de empezar este, de compartir mi conocimiento de Internet, soy autor de libros de Cómo viajar por el Río Amazonas, que es algo que me apasionaba y me fue muy bien. También trabajé con compañías poderosas como Biking River Cruises, Celebrity Cruises y otras. Más que todo, para decirles, tengo experiencia, sé lo que les estoy hablando, y me encanta compartir estos conocimientos de emprendedor, de gerente, de persona corporativa con ustedes. Un emprendedor, esto es definitivamente algo que yo tengo claro en mi vida, y es que un emprendedor que no usa sus habilidades únicas puede tener muy baja productividad, suele tener muy baja productividad. Puede ser muy habilidoso, muy talentoso, muy bueno, pero sus acciones son estériles, pues le falta claridad y definición de sus actividades motivantes y energizantes. Porque si hay algo que tienen las actividades que desarrollas con tu habilidad alrededor de tus habilidades únicas, es que son motivantes y energizantes. Entonces, la mayoría de ustedes creen que el problema principal que tienen en la vida es la falta de dinero o la falta de tiempo, te sientes atrapado y atascado, y especialmente durante este tiempo del coronavirus, no tienes una visión clara de cómo salir de esta crisis. No usas tus habilidades únicas, y por lo tanto no te estás divirtiendo haciendo lo que haces. Y las consecuencias de esto son nefastas, especialmente durante esta crisis. Sientes que emprender va a ser más difícil y más riesgoso, no solo durante la crisis, sino ahora después de la crisis. Entonces, no innovamos, no creamos nada, y mucho menos damos caída a grandes ideas. Estamos paralizados, estamos en el lado oscuro, estamos sin saber qué hacer. Así que cada día se siente más frustrado, más descontento, y hasta más disgustado contigo mismo. Y desafortunadamente, la mayoría de las veces, nuestros hijos, nuestras parejas, son las que pagan diariamente por esa frustración. ¿Cuál es la solución? La solución es que puedas crear tu salida de esta crisis descubriendo, usando y aplicando tus habilidades únicas. Así que vamos a descubrir tres cosas importantes en los próximos minutos. Tu habilidad única es tu poder. Cómo maximizar tu efectividad, especialmente durante esta crisis, y cómo utilizar tu habilidad única para sacarte de la crisis que ha causado esta pandemia. cuando hablamos de habilidades únicas, tenemos que hablar de resultados extraordinarios, porque tus mejores oportunidades de éxito se crean al fortalecer tus habilidades únicas. Enfocarte en tus talentos es el camino más claro, directo y divertido a resultados extraordinarios. Imagínate, ¿te gustaría divertirte haciendo lo que haces? ¿Te gustaría no solo que te paguen muy bien, sino que encima de eso te sientas culpable porque lo que haces lo harías hasta gratis? Porque lo que haces te da placer, te energiza, te diviertes haciendo eso. Eso es lo que pasa cuando trabajas en actividades relacionadas a tu habilidad única. ¿Cómo distinguimos lo que es la habilidad única? La habilidad única, de nuevo, es lo que te gusta hacer. Tienes una habilidad superior, tienes grandes talentos que otras personas notan y valoran. Muchas veces lo valoran muchísimo más que tú. Tienes pasión por ello, te encanta hacerlo y quieres hacerlo tanto como sea posible. Se distingue porque es energizante para ti y para los demás. Cuando empiezas a hablar de eso, te prendes, te iluminas, te sientes realizado y por lo tanto la energía transpira a través de tus foros. No solo tú lo sientes, sino también los demás. Es una mejora inserminable porque nunca paras de crecer. Siempre sigues creciendo, creciendo, sigues aprendiendo porque como haces algo que te gusta, pues es muy fácil continuar aprendiendo. ¿Cómo identificar tus habilidades únicas? Básicamente nota cómo desarrollas tus actividades. No vamos a hablar de tu ser, de ti personalmente, sino vamos a hablar de tus actividades porque en esas actividades en algunas tú eres muy incompetente, lo oíste correctamente, muy incompetente. En otras eres competente en otras eres excelente y estamos enfocados en este momento en descubrir cuáles son tus habilidades únicas. Sería como algo súper excelente, extraordinario y ahí es donde nos vamos a enfocar. Las actividades incompetentes, ¿cómo distinguimos entre todas estas actividades? ¿Cómo identificar su habilidad única? Muchas veces para identificar algo es sabiendo qué no es. A veces es difícil ver lo que es, pero cuando vamos eliminando lo que no es, queda lo que realmente es. Entonces, hablemos de las actividades incompetentes. Estas son las que te traen fracaso, frustración, estrés, conflicto y odio. Hasta odio. Hay muchas cosas que te dicen yo odio hacer eso. No, no. Tengo que hacer eso, ¿sabes? Porque realmente tú probablemente eres incompetente, no porque sea difícil, sencillamente no está en tu área de competencia, no es ni cerca de tu habilidad y a tu habilidad única. Cuando hablamos de actividades competentes, estamos hablando de que tus estándares son mínimos en ello. mucha gente podría hacer esas actividades mejor que tú y con menos esfuerzo y más calidad. Por ejemplo, para mí una actividad incompetente es el social media o tal vez incompetente. Pero bueno, es algo que definitivamente muchas personas hacen mejor, más rápido y con más calidad y se divierten haciéndolo. Mientras que para mí es realmente un martirio, es algo que no me llena. Hay otras actividades, el tercer tipo de actividad es la actividad excelente, las actividades donde tú demuestras excelencia. Tienes una habilidad superior y una gran reputación, pero no te apasiona. No hay pasión por eso. Hay mucha gente que es excelente en muchas cosas, pero no le apasiona. por ejemplo, hay gente que es exceder a veces me dicen yo me encanta jugar gol, yo soy excelente, esa es mi habilidad única. Y cuando leemos las actividades de habilidad única dicen que es lo que te gusta hacer y lo haces mejor que los demás. Te energiza y te motiva, por lo tanto es tu zona de máxima producción y felicidad. entonces cuando alguien viene y me dice no es que yo mi habilidad única es el gol. Ah, sí, muy bien, fantástico. Déjame preguntarte, ¿eres tú mejor que los demás? Pues bueno, sí, mejor que mi primo y mejor que mi hermano. No, pero cuando tú entras a una competencia ¿te terminas en los primeros lugares o bueno, es que no, realmente no ni compito en eso porque ¿y por qué no? Porque me da miedo. Ahí ya puedes saber que esa no es tu habilidad única. Recuérdate que tu habilidad única te energiza y te motiva y no te da miedo, tú te echas al rodeo siempre porque si no, aunque pierdas, sabes que vas a aprender. Es algo que haces con cariño, con amor, lo haces si tuvieras que hacerlo gratis, no tendría ningún problema. Vamos a contestar la otra pregunta que es ¿tengo yo una habilidad única? Refiriéndome a eso a lo que me preguntan las personas. Todos tenemos una habilidad única porque la habilidad única está formada por la combinación de tus talentos innatos, tus pasiones personales y tus experiencias de vida. Hay mucha gente que dice que tiene talentos muy parecidos, hay personas que tienen pasiones personales muy parecidas y hay gente y hay gente que también van caminando por la vida bastante juntos, tal vez son hermanos o primos, son muy amigos de verdad, son cuates y entonces creen que no están haciendo una experiencia única, pero como las actividades de habilidad única están formadas alrededor de tus experiencias de vida. Si vemos esta combinación de talentos, pasiones y experiencias de vida, no hay duda de que tú eres único y que te sobran habilidades únicas, porque de nuevo, otra gente puede cantar igual, parecido a ti, otras personas pueden escribir parecido a ti, pero las experiencias de vida, estas experiencias personales son únicas a cada uno y por lo tanto eres un ser único, así que por naturaleza no eres duplicable, si sigues ese camino, ese descubrimiento vas a llegar a donde están tus habilidades únicas y por lo tanto no eres duplicable, por lo tanto la competencia no te puede alcanzar porque eres único, no eres duplicable, y tal vez tú no te veas a ti mismo como único o especial y es natural porque ser tú mismo obviamente es algo sumamente fácil, entonces reconocer que tienes una habilidad única es algo a que le debes poner mucha atención de cómo y cuándo la estás usando, cuando tú no te das cuenta, cuando tú no sabes lo que no sabes, entonces no puedes descubrirlo, pero ahora que sí sabes que tienes una habilidad única y no sabes realmente cuál es, empieza a poner mucha atención a cómo y cuándo estás, los diferentes tipos de actividades que tú estás llevando a cabo y te vas a dar cuenta que a alguna gente por decir algo le encanta hacer barbecue y es una habilidad única, lo hace mejor que todo el mundo, es una carne deliciosa, es fantástica, cuando hay otros que no podemos ni tan siquiera sabemos cómo prender el barbecue, somos incompetentes en eso. En la parte de negocios, igual, hay gente que cuando estamos hablando del aspecto financiero contable, llevar los estados financieros es algo muy fácil para ellos, es algo que les cae natural, que lo hacen hasta para otros amigos gratis, mientras tenemos otros que definitivamente prácticamente ni sabemos leer los estados financieros. Entonces, tu habilidad superior tiene un gran talento que otras personas notan y valoran. Vamos a resumir las características de las habilidades únicas para ir terminando. La actividad, las características de las habilidades únicas es que tienen un gran talento y que otras personas notan y valoran. A veces decía anteriormente que estas personas a veces lo valoran más que tú. La pasión, te encanta hacerlo y quieres hacerlo tanto como te sea posible. La energía es energizante para ti y para los demás verte haciéndote, viéndote en esa salsa cuando estás en tu salsa cuando estás en lo tuyo la gente también se divierte. ¿Cuántos de nosotros no vamos a un karaoke y cuando todos le rogamos a alguien que cante que cante que cante porque ese tipo tiene una habilidad única para cantar nos deleita nos energiza nos armoniza cuando esa persona canta y por supuesto nos energiza entonces y es una mejor interminable porque de nuevo volvemos al caso esa persona probablemente está cantando hasta en el baño y bien instalado de fábrica o sea que lo haces desde niño muy probablemente si tú le preguntas a tus padres a tus tíos a tus familiares y amigos de niñez y le preguntas ¿qué tú piensas que era mi habilidad única? probablemente te van a decir y van a estar muy cercanos otros los reconocen en ti antes de que tú lo veas porque generalmente desvaloramos muchísimo nuestras habilidades únicas a un punto que muchas veces lo hacemos gratis lo hacemos como un hobby porque no creemos que la gente pueda pagarnos por eso que no creemos que la gente le dé valor a eso entonces en resumen somos lo que hacemos repetidamente por lo tanto la excelencia no es un acto sino un hábito dijo nuestro amigo Aristóteles por lo tanto la excelencia no es un acto sino un hábito entonces yo espero que de hoy en adelante tu hábito sea desarrollarse alrededor de tus habilidades únicas si entiendes lo que conversamos aquí es algo que es imperativo para la felicidad y la productividad en tu vida así que visita vidafabulosa.com para que puedas descargar la guía completa es un pdf sobre cómo descubrir mi habilidad única es un documento que te lleva paso a paso para en un proceso para que al final tú si no sabes cuál es tu habilidad única puedas enfocarte en ella de ahora en adelante mañana vamos a hablar de cómo maximizar tu productividad durante tu encierro domiciliario porque todos estamos casi como en arresto domiciliario todos estamos clavados en la casa pero eso no quiere decir que no podemos producir eso no quiere decir que no podamos mantenernos alerta que podamos iluminar a otras personas por nuestros conocimientos así que te espero mañana para que hablemos un poco de cómo maximizar tu productividad durante tu entierro domiciliario recuerden hacer el bien y mirar a quien compartan pero desde su casa compartan este video mejor por internet por youtube por facebook por todas las redes sociales pero quédense en casa por favor muchísimas gracias les habló minor show con academia vida fabulosa y para mí ha sido un placer que ustedes me hayan invitado a sus casas así que nos vemos mañana realmente gracias por compartir conmigo esta tarde y que Dios me los bendiga nos vemos en academia vida fabulosa punto com chao chao nos vemos alright alright